El abrazo grande para Mario, como siempre, allá en Tararidas, para María también, siguiendo la transmisión de la 91.9, para Miguel, todos en el aire de la radio, de Amanecer FM, saludo grande para Bárbara, como siempre también, siguiendo la transmisión de la 91.9, intenta ahora el conjunto de plaza, va tocando Guillerme Café, obligado con el piel arquero Santiago Mele, jugando por punta derecha ahora, para Gonzalo Camargo, punta sur, ahí hicieron atención, la pelota que sale rebotada, le quedó a Cejas, lo tiene de mano a mano con Melen, disparo, gol, 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 gol de Torque, gol de Torque, Cejas, Bautista, Cejas, como le decíamos, el más peligroso, el más picante en el conjunto del Montevideo City Torque, no pudo salir plaza del fondo, perdió Gonzalo Camargo, y se fue mano a mano, el futbolista Bautista Cejas, el argentino, que era el que más había hecho por el partido, hasta aquí, definió abajo, Santiago la tocó con la mano derecha, pero la pelota entró contra ese caño, gol de Torque, está ganando el conjunto citadino, Montevideo City Torque 1, plaza Colonia 0. Sacramento Canchas se viene con muchos cambios. Bueno, llegó precisamente el gol para el número 21, como decíamos, y la apertura del score para el conjunto de Torque, está ganando precisamente el elenco celeste, Torque 1, plaza Colonia 0, ya mueve el conjunto pata blanca, no iba tan fuerte, pero iba muy colocada y por arriba, y Mel estaba algo adelantado, manotazo Salvador de Santiago, hay córner ahora para el conjunto celeste, conversan precisamente el chileno Allende y el 28, Franco Catarossi, va a ir a buscar por arriba el conjunto que dirige Román Cuello, jugaron para Catarossi, Catarossi que saca la pelota atrás, atención, domina precisamente por este lado el Pepe Álvarez, el centro pasado, lo tiene Torque, cabezazo al medio, está con Mel, está, gol, 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 gol de conjunto de Torque, buena salvada de Santiago, Mel, precisamente el centro pasado del Pepe Álvarez, la bajaron de cabeza a un taco, y Mel alcanzó a salvarla, el manotazo del arquero, pero después entró quien era, Guerrero, si no me equivoco, justamente el número 9, Sebastián Guerrero, gol de goleador, la tocó para mandarla a guardar y para empezar a complicar mucho las chances de plaza en este partido, hay gol del conjunto celeste, Sebastián Guerrero, el número 9 la manda a guardar, gol de goleador en el rebote donde tenía que estar, Montevideo City Torque, 11 por 15, Dible por el flaco Fernández, y también en la cancha 10 por 33, Danone Sur, por el Gonza Camargo, las dos primeras variantes en plaza. La mejor atención y servicio detrás de la intendencia, Carnicería Andresito. ¿Cuánto? ¿Cuánto va compañeros? 16 y fracción, ¿y cómo van? 2 para Torque, 0 para plaza, partido difícil para el Pata Blanca, domina Ivo, va a probar de lejos el disparo, ¡gol! 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 De plaza Colonia para el Jorleón, palmirense con una bazooka de media distancia, de 30 metros prácticamente, le pegó fuerte, le dejaron hacer a Ivo, la metió ajustada abajo, contra el palo derecho, nada que hacer para Gurus, y haga Ivo, el León, palmirense, Cayeros, sacude la melena, descuenta conjunto coloniense, Montevideo City Torque 2, plaza Colonia 1, y los Cayeros, el gol. Ah, bueno, qué gol hizo Ivo, ¿eh? Le dijimos, le va a pegar, va a probar, le dieron espacio, le dieron distancia, le pegó fuerte abajo, contra el caño derecho, voló Gurullada, cuán largo es, no pudo llegar, y plaza qué descuenta, y en qué momento, cuando peor la estaba pasando, conjunto a Pata Blanca, cuando Torque le dominaba las acciones, con el 2 a 0 arriba, llevó el descuento por intermedio de Ivo, con los cambios también, ahora, saca Brasileño Café, como puede, no ha estado firme hasta ahora, el número 2, en su debut, balón que se escapa, por línea final, será tiro de esquina para Torque. Inmobiliaria José Ale, negocios rurales, 4-5-22-98-38. Va a sacar Joaquín Fernández desde el fondo, pelota larga, el 42, corta Ivo Cayeros, deja para Leonay, se la lleva bien Leo, 5 más, hasta el minuto 50, vamos, va el Brasileño, la pone abajo de la suela, Leonay Sousa, cambia de frente, ahora muy largo, domina el Cebolla, mete por punta, zurra, le dejó un regalito el Cebolla a Pichiquilo, la revienta, el mamá Arismendi, quedó sentido así, le fue muy duro el Cebolla, ganó bien, en la casino con la pierna arriba, ganó limpio, lícito, después me parece que impacta feo sobre el cuerpo de Pichiquilo que queda sentido, en 45 y medio, nuevamente está detenido en juego. Llame a Codique Supergas, 4-5-22-70-70. Habían dado 5, ahora se había frenado un poco el impulso de Plaza, que lo tuvo sobre todo en esos minutos después del 22 de la segunda parte, que es el gol de Ivo Cayeros, hasta el 35, me animaría a decir que fueron buenos minutos para el Pata Blanca, que le costó traducirlo en jugadas de gol, pero ahora es puro esfuerzo, puras ganas, puras enjundias, pero pocas jugadas de gol, atención que va, el Danone va le dando hasta el fondo, sin presura, atención que tiene listado, ¡Gurizá, gol! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia apareció, Danone! ¡Leandro Sur, el 10, el hombre de Tararidas, otra vez se puso la 10, quinta a fondo para Leandro, fue hasta el final precisamente, se la llevó como pudo, guapeando, el hombre de Tararidas se enganchó hacia el medio, hacia su pierna más hábil, y le pegó abajo, cruzado, le alcanza a manotear Gurullaga, la pelota vio en la base del poste izquierdo, y entró casi pidiendo permiso, despacito, despacito, se metió la pelota, y Plaza lo empata, en tiempo de adición, el Danone, el hombre de Tararidas, Leandro Sur, Ponte Dios y Titorque 2, ¡Plaza Colonia 2! Y qué jugador importante que es Danone, veníamos diciendo, está jugando el lateral zurdo, pero va y va, todo el tiempo, y es un azote constante, y fue con ese pelotazo cruzado, y se escapó, y no lo pudieron parar, y terminó definiendo abajo, para poner el 2 a 2, es mucho más que un punto para el conjunto coloniense, porque este gol de Leandro, le da otra confianza, le da otro ánimo al equipo pata blanca, venía perdiendo bien contra Torque, pero el conjunto celeste ya se había empezado a diluir, estaba haciendo tiempo, como que quería terminar el partido, y Plaza se animó con ese gol de Ivo, como decíamos, tuvo sus chances el conjunto coloniense, quizás no tantas, en este último tramo, decíamos, era más enjundia y fuerza, que situaciones de gol, pero apareció Danone, que ahí va otra vez, intenta Leandro, Silvio, número 10, engancha hacia el medio, juega para Dibble, va el Nico, el paso atrás para Leona, y los cambios, lo revivieron a pata blanca, va el cebolla, que en esta se caía, pero también entró bien, ahora comete, falta Ivo, y no le viene para Torque, último minuto y medio.